Música Aquí está, ha llegado, el charlatán, escuchar, el nada o nada, de su hermoso, ¡Reventar! Chicagón es mi verdad, alternativo de animal, mucho amar y poco hacer, tu rey cada quindicar, ¡Quindicar! Música Eres dueño de la razón, y aparenta seguridad, tu pureza es como el aire, y me ahoga el respiro, ¡Tú! ¡Tú! Música Tus palabras huelen mal, ser diversas es la verdad, ¡Eres como una belleza! ¡Bailando, toque al más o más! Música 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 Escucha y revelar de este voto, ¡Rabucario!